Dije en el comienzo del programa que estábamos siguiendo también este tema de cerca porque queremos saber qué es lo que pasa. La semana pasada yo les conté que el ex intendente Carossi había hecho a través de su cuenta de Facebook una publicación la cual además contenía la carta documento. Él las calificó de maniobras persecutorias hacia su persona por parte del bloque Cambiemos y del presidente del Consejo Deliberante Martín Cárdenas. Pero lo que queremos saber es cuál es su situación y por eso en la mañana de hoy decidimos convocarlo para que nos cuente. Así que, Aldo, buen día. ¿Cómo va tanto tiempo? ¿Qué es eso, Daniel? ¿Cómo andás? Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, ¿qué pasa con usted, Carossi? ¿Qué pasa con su situación con la banca de consejeros? Y bueno, ¿habrá visto si le diste la carta documento cuál es la realidad? A mí me dieron licencia cuando yo fui electo y juré pero no asumí en una sesión preparatoria acordando con los concejales que me daban una audiencia y ellos redactaron el texto de la ordenanza y dice que hasta tanto exista dictamen firme del IPS todo eso para evitar la pérdida de la jubilación porque indudablemente es un derecho adquirido mío y yo no voy a estar arriesgando porque indudablemente a esta altura de mi vida lo necesito y es mi derecho, ¿no? Y bueno, ahora subrepticiamente hay dos expedientes uno que es el que yo tramito donde hice el pedido al IPS donde soy parte y otro que inició Cárdenas como una consulta en el que inicia Cárdenas con una consulta viene con un informe de una oficina del IPS que no es una resolución del IPS por supuesto, una opinión la misma lectura del texto te lo dice es de opinión de esta comisión una comisión que se llama de prestaciones e interpretación legal que dice que es de opinión eso tiene que pasar al directorio del IPS el directorio del IPS tiene que resolver si hace lugar esa opinión o tiene otro criterio distinto y contra eso todavía tengo la acción en la justicia es la única forma que haya una resolución firme no obstante eso, en una reunión lo que cambiamos estimó que esa opinión era suficiente y hizo otro decreto diciendo que me daba de baja la licencia probablemente yo no puedo aceptar eso porque correría riesgo todo el derecho al cual te hablé ¿entendés? o sea, administrativamente digamos, usted estaría aceptando su lugar de concejal y renunciando a su jubilación no, renunciando pero podrían extinguírtela ajá por incompatibilidad como hay una discusión muy larga y no resuelta en la justicia respecto a la naturaleza jurídica del trabajo de concejal sí que tenía una interpretación hasta el 2011 porque hasta el 2011 no estaba aclarado pero en el 2011 con la ley 14.293 surgen dos tipos de relaciones los concejales de hecho es lo que está ocurriendo acá los que tienen aportes cobran la dieta y aquellos que solo reciben una compensación de gasto ¿qué es a requerimiento? en el caso mío yo aclaré específicamente que yo quería ejercer el cargo sin cobrar nada ni dieta ni gastos ¿entendés? gratuitamente con lo cual es un tema que no sé el problema son los tiempos de la justicia y cuándo se va a resolver pero en algún momento se tiene que resolver y hay que esperar Aldo ¿tu caso no tiene precedentes dentro del consejo? no, no tiene hay quienes cobran compensación sin cobrar con aportes sí, un montón Leticia Uribe ¿cómo se llama? Silvana Iosia no sé Oliveri cómo estará ahora si está jubilado o no pero ellos cobran una compensación de gato porque cobran la jubilación pero en el caso mío es una jubilación por invalidez que me autoriza a mí a realizar cualquier tipo de trabajo que no sea en relación de dependencia el tema del concejal son interpretaciones agarradas a los pelos porque la concejalía es una carga honoraria y vuelvo a reiterar si hubiera remuneración y aporte en la relación que tienen algunos y bueno podría ser que pudiera asimilarse en la relación de dependencia pero no habiendo pago ni aporte individualmente el concepto no hay concepto remuneratorio que son los que en toda la jurisprudencia definen si la relación de dependencia existe o no si no hay pago no hay dependencia Aldo ¿por qué vos lo consideras que es una persecución hacia tu persona? es una persecución a mi persona porque obraron de mala fe primero hay gente que sabe perfectamente de ahí y que eso no es un dictamen firme por ejemplo ¿quién? no Gabriel que tiene una buena relación y con él hablé y quedamos en ver cómo lo resolvieron el problema pero él sabe bien cómo es este tema no sé si él habrá incidido o no en este tipo de decisión pero él tiene pleno conocimiento entonces ahora la última que yo fui el viernes en una reunión que estaba fui a buscar mejor dicho fui a notificarme a buscar los decretos para poder hacer ahora una una pretensión anulatoria en la justicia que era el viernes o el lunes estaba Cárdenas adentro y apareció Olmos y me llaman adentro entonces ellos previamente según me informaron a mí me informó Sancio le habían dicho que iban a tratar ese tema en la reunión que decidieron sacármelo lo llevaron arriba y lo votaron no acordando lo que habían acordado en reunión en labor parlamentaria así que indudablemente la verdad que no había ninguna necesidad si realmente ellos pactaron someterse a lo que resuelve la justicia porque dictamen firmes con sentencia judicial no tenían por qué haber hecho eso individualmente ahora insisten les mandan una carta documento la carta documento la ocultan en la última reunión la hacen pública y hacen ese tipo de maniobras intentando ponen que le den traslado a la oficina personal yo me enteré off the record pretendiendo que me liquiden salario como para decir este va a renunciar porque si le liquidamos salario va a tener riesgo de perder la jubilación lo que no se dio en cuenta es que se le había mandado una nota en la cual decía que renunciaba así que pagarme no me pueden pagar nada ahora todo eso para qué la verdad que no tiene y además dejar una banca vacía que es otra situación de atropello absoluto porque si yo ellos me dicen suponete que te hubiera asidero que dijeran que me daban de baja la licencia yo les contesto que no voy a asumir porque sigo en uso de licencia tendrán un problema conmigo que podrán llegar a destituirme pero no dejar al partido justicialista con una banca menos porque si no con ese criterio vos generás cualquier discusión con un concejal y obtenés la mayoría acá no hay en inmediato demasiada trascendencia porque tiene mayoría absoluta pero no hay derecho a eso violar los principios democráticos no dejar que a mí no estoy yo yo digo que no voy que hagan las acciones administrativas que tienen que hacer pero Moreira tiene que seguir en la banca todo lo que están tramitando ahora sin Moreira en la banca es nulo y usted y usted debería en este caso eso eso iba a preguntar porque ¿qué pasa en una sesión donde hay un concejal pese a la postura que tiene el consejo del liberante por un lado y su presentación judicial por otro porque la banca evidentemente está sin ser ocupada y si la banca no es mía la banca es el partido no estoy yo tiene que estar suplente ¿para qué están los suplentes? nosotros en la sesión preparatoria no asumimos en la sesión preparatoria juramos los 15 consejeros todos los titulares y todos los suplentes y no sé no todos sino tres o cuatro suplentes y automáticamente de hecho acá en Varadero cosa que tampoco es demasiado certera ya han hecho asumir algún concejal fue cuando no sé si Maroli varias veces ha ocurrido que automáticamente cuando falta alguno asume otro en el caso mío asumió Moreira suponete me mandaron una carta de documento diciéndome si esa es su licencia hasta que yo le mandé la otra carta de documento suponete que podría haber algún tipo de discusión pero del momento que antes de la sesión recibieron mi carta de documento diciéndole que no voy a asumir y bueno sin duda no pueden evitar nombrar al suplente más allá de la disputa esta que tienen conmigo en una situación personal ¿no? ¿y es cierto que existió una discusión entre usted y el presidente del consejo del liberante y algún otro concejal le cambié vos? yo estuve con Cárden ahí con con Olmos eso sí era una discusión la verdad que le dije lo que sentía Olmos yo digo vos podés tener cualquier discrepancia política lo que no podés venir a tratar de perjudicarme cuando yo te he ayudado tanto eso es lo único que le dije a Olmos él estuvo en el tema de la universidad gracias a nuestro gobierno estuvo con un gobierno radical estuvo con un gobierno peronista y le dimos posibilidad a la universidad entonces bueno él sabe cómo actuamos entonces salir a usar el medio periodístico para decir cosas que no son la verdad y dejando en duda situaciones sobre mi persona me parece que no era lo que por siempre un tema personal entre yo y él y él tiene derecho lo tendrá después viene el problema de la ética y la relación entre las personas yo personalmente me parece que que es desleal pero bueno también juego la política Aldo ¿y desde su bloque qué han dicho? porque digo hemos preguntado consultado algunas cosas anoche tuve una ayer tuve una reunión y hoy lo iban a analizar porque el Oliveri no estaba pero creo que son dos cosas distintas una es mi acción judicial y otra es la acción judicial o administrativa que tiene que llevar adelante el bloque por la falta de incorporación del concejal eso tiene que salir en la próxima reunión a cuestionarlo y si no hay respuesta tendrán que hacer un planteo judicial porque le están cercenando el derecho de tener un concejal ahora pero el bloque estaba enterado de que usted había remitido la carta previo a la sesión de la semana pasada la carta llegó el martes si fue la sesión de la noche llegó el martes al mediodía yo a Leticia le había dicho ¿y por qué no se puso en consideración por lo menos la defensa no se lo ocultaron la carta no la subieron no trataron el tema en la reunión del último martes pero digo ¿por qué no de alguna manera no lo pidió su bloque de concejales que la trataran? y bueno esto va a ocurrir en la próxima reunión en esta reunión no van a tener forma de ocultarla yo pero el tema es que van a resolver el bloque indudablemente tiene que tomar una decisión esto viola todos los principios constitucionales va a tener que tomar una decisión más fuerte no podrá andar porque en ese momento los agarró frío teóricamente en la obra parlamentaria habían arreglado en la otra decisión no votarlo no, que no iban a votar sino que iban a dar lectura a la carta a la carta que había entrado a la carta a la opinión que había entrado de la oficina y después terminaron votándola ¿cuánto demora por ejemplo que se expida un organismo oficial digo en tanto y en cuanto a una situación de estas características? y tener no menos de un año más porque se tiene que expedir el IPS ahora y después el recurso ante la corte ¿usted lo considera esto que no quieren que usted esté dentro del consejo del liberador? sí, probablemente que no si no no estarían haciendo esto no sé no sé qué es lo que pensarán que tal vez tendrán temor que vaya a transparentarle o mediatizarle los errores que cometen realmente yo soy sumamente sincero con los concejales me dicen lo he dicho y lo he dicho por otros medios no estoy de acuerdo bueno ellos tienen el derecho a pensar como quieran y a actuar como quieran pero no estoy de acuerdo en tolerar por ejemplo acciones delictuales sin judicializar ese cuento que no hay que judicializar la política y dejamos pasar de largo que por ejemplo la escalera del Cristo tenía que hacer una empresa con un contrato y la hicieron una adjudicación por parte del municipio que costó más de 2 millones de pesos y la empresa bien graya ni siquiera le mandaron una carta de documento ni le rescindieron el contrato ni nada por el estilo y la pagamos todos los vecinos con la marca del municipio bueno indudablemente como funcionario público ante una denuncia de esa naturaleza lo menos que podía hacer es denunciarlo no es que es judicializar la política es que cumplí con tu obligación de funcionario público vos tenés la presunción de un delito que ha tomado todo público que salió por todos los medios y no lo denunciás bueno indudablemente creo que tenés alguna responsabilidad que va más allá de la obligación política bueno pero esa responsabilidad también digo la tienen de alguna manera hasta los concejales de la oposición porque digo la oposición no está céfala dentro del consejo de la oposición te estoy hablando estoy hablando de los concejales de peronismo por eso los he criticado por esa liviandad no por otra cosa no porque no trabajen no porque a lo mejor en miras de una supuesta gobernabilidad no quieren tener una confrontación más fuerte pero la situación de país de política es tan dura que ya no da para más bueno la gente está esperando otra cosa que nosotros no está esperando acuerdos entre gallos y medianoche con una supuesta intención para mejor gobernar probablemente no vos podés conciliar no tenés que poner palo en la rueda pero durante su gobierno usted concilió con algunos sectores que durante su gobierno usted concilió con algunos sectores de la oposición pero por supuesto que sí yo no me opongo a que concilien lo que me opongo es que concilien lo que es inconciliable hay cosas que se pueden conciliar y otras que no se pueden conciliar se podrán ponerse de acuerdo respetar las decisiones en cuanto a alineamientos de ejecución de obras el que gobierna tiene la posibilidad de salir de que tiene su tiempo para hacerlo yo en eso no me puse jamás ni nada ni oponerse a una obra que viene para obradero que necesita el apoyo del consejo pero sí me voy a oponer a aquellas obras que constituyen un fraude la escalera de Cristo es un fraude y nada ¿entendés? Aldo porque también he escuchado algunas versiones relacionadas con que bueno usted de alguna manera por ahí ponía como fallaba sus electores que lo votaron en la elección del 2017 hoy prevaleciendo poniendo sobre la mesa su jubilación y no tal vez ese cargo por el cual yo lo dije siempre eso no es que me votaron no sabiendo que yo iba no iba a renunciar a mi jubilación yo lo que estoy convencido estuve siempre convencido y lo sigo estando de que tengo el derecho a trabajar a trabajar como concejal sin remuneración y mantener mi beneficio jubilatorio eso es por lo que estoy peleando no me pueden cercenar en mi derecho es decir la posibilidad de ejercer mi derecho ¿entendés? es así no es que la gente no lo supo ni es que yo engañaba a alguien ni que he mentido siempre dije y por eso hice esta consulta no hubiese renunciado al primer día hice esta consulta porque creo y así lo resolvido en la ordenanza que merecía tener una decisión de la justicia que dijera si tenía razón o no tenía razón pensé que lo demás es conculcarme un derecho no hay razón para conculcar un derecho yo tengo el derecho si es un tema tan finito si fuese un tema claro a lo mejor podría ser un capricho mío pero este es un tema que no tiene una resolución y que está muy muy es muy litigioso así que me parece que lo menos que pueden hacer si me corrí por un costado dejé que siga el que está en orden de turno a la espera de que resuelvan y bueno tienen que esperar en la que resuelva la justicia y después tomemos la decisión si la justicia resuelve que no tengo razón renuncio y si tengo razón me asumo pese a esta resolución digo que que va a pasar con su futuro político teniendo en cuenta bueno el año próximo es un año electoral y además también usted que hoy es el líder del partido justicialista que embaraderó yo soy presidente del partido pero no soy candidato a intendente no soy candidato a intendente ya es una etapa concluida yo podría ocupar algunos otros cargos pero no pero se lo pregunto porque siempre que hablo con algunos representantes del partido peronista siempre que sale la versión bueno o la pregunta en virtud de que va a ser caros o que va a pasar con caros ya lo dije 18 mil veces no es mi intención la verdad que no no tengo voluntad para volver pero ya lo ejercimos 10 años propios y 14 del equipo nuestro 24 años creo que he dado lo mejor creo que he dejado muchísimas obras para Varadero cosas trascendentes bueno me siento pero por qué algunos lo ven como un obstáculo usted y lo serán serán los que quieren ser y buscan algún atajo para no pensando cómo van a tener que enfrentar a los que yo no apoyaría a lo mejor los que están en esa posición son las personas que yo no considero que estén capacitadas para poder ejercer el cargo de intendente la municipalidad va a quedar con muchísimas dificultades ya las tiene fruto de la política esta que está llevando el gobierno nacional sin duda no va a salir indemne entonces gobernar va a ser bastante complejo hace falta una persona que realmente tenga experiencia y capacidad y una persona joven como para proyectar el terrorismo en eso estamos trabajando por eso lo de la apertura de la casa del partido por eso donde puedan confluir todo más allá que después tengan que resolverlo en una interna a mi no me asusta la interna me asusta la interna cuando los que pierden no tienen la humildad de acompañar al que gana ese es el grave problema del peronismo vienen las internas porque el que pierde no te acompaña así perdimos las elecciones nosotros lo dice por Juan Ramos ¿cómo? lo dice por Juan Ramos no, no Juan Ramos no está ajeno no sé Juan Ramos el mejor va para afuera porque como estaba con randazo lamentablemente con todas estas divisiones si generan que te saquen un 3 que te saquen un 5 ya es suficiente para que pierda va a ganar cualquiera con una elección con un 30% 25 me parece que hay que que es lo que yo pregono que como peronistas tendríamos que estar como peronistas como fuerzas progresistas más que peronistas porque me parece que va más allá del marco del peronismo esto como fuerzas progresistas tendríamos que unirnos todos y congeniar una forma de elegir el que mejor represente lo que interese el pueblo te han dado ahora las pasos que quien elige el pueblo no lo elige un dirigente a dedo entonces me parece que la forma de estar todos adentro pues yo pregonaba que en la casa justicialista estén todos los carteles que vaya todo el mundo que discutan adentro y que después verán como resuelven que traten en lo máximo de hacer la menos cantidad de fracciones al momento de una interna y bueno si no se puede evitar la interna que la hagan pero firmando un documento antes haciendo público para que la gente sepa de que se trata si vamos ahí fraccionados el problema va a ser cuando venga el fraccionamiento de arriba yo creo que deberíamos hacer un frente local de fuerzas progresistas entonces que más allá de las representaciones provinciales o nacionales en lo local jugáramos todos juntos pero bueno no sé si se va a poder llevar a cabo porque es bastante difícil ¿y Peteco? Peteco también tiene que estar adentro yo lo he hablado con él bueno él está con el tema de frente ¿pese a todas las diferencias que tuvieron y todas las cosas que se han dicho públicamente? no tiene nada que ver eso es peronista todo tiene que estar adentro no están de acuerdo con Peteco Peteco hará una lista y otro hará otra lista eso es lo que debería ocurrir y después cuando termine si pierde Peteco acompañará el que gana y si pierde quien y si gana otra persona será al revés me parece que es la es la fórmula más allá de todo tiene dos concejales y mal que mal ha obtenido llegó a obtener 5.000 votos en una elección con Massa cuando estaba en apogeo la última 2.800 votos bueno pero hay 2.800 valedrentes que lo han apoyado entonces ¿por qué ningunearlo correlo? yo ni en el peor momento de enfrentamiento con Peteco moví un dedo o hice algo para poder para que no le den lista en una elección del partido judicialista cuando no estaba Massa siempre cuando fue por el partido fue gracias a que yo pedí que le den lista porque no es una forma de ganar no es una forma lícita de ganar ni sirve para nada encaramarse proscribiendo a otro vos tenés que ganar participando todo el mundo y que la gente pueda elegir a quien quiere no a través de una lapicera proscribiéndolo no es lo correcto pero que usted cree que hoy hay sectores que lo quieren proscribir a Peteco no lo quieren dentro del peronismo si yo lo he escuchado en los medios decir que mi límite es Peteco yo no creo que el límite debe hacer nadie porque hoy el peronismo no está en condiciones de regalar un voto no está en condiciones de regalar un voto entonces lo que tienen que hacer Peteco tendría que estar adentro y si se creen que son mejores que Peteco tienen que ganarle a Peteco y eso es así no hay muchas explicaciones ¿por qué querer proscribir a alguien? vos lo que tenés que hacer para proscribirlo o para correrlo es ganarle una elección donde la gente te elija no se puede por decreto Aldo si digamos para usted existiera hoy o si la elección fuera hoy ¿hay un candidato referente del peronismo que diga bueno no lo hay no lo hay no lo hay hay algunos con intenciones pero yo creo que el principal problema no a nivel de verdadero sino a nivel nacional de al tener todas estas pseudo divisiones que han ocurrido entre peronistas no sé cuántos y unidad ciudadana eso creo que va a ser muy malo para tener posibilidad de triunfo en la próxima elección si no hay un acuerdo como para que todos tiremos juntos y lo mismo pasa en verdadero al existir esa división y después de un gobierno de muchos años como fue el de Cristina o como fue el nuestro siempre después cuando el que gobernó se corre aparecen muchos con ganas de ocupar ese lugar y creyendo que realmente tienen posibilidad de hacerlo entonces pero eso debe ocurrir como te digo adentro si lo están manejando desde afuera y cada uno hace su su quintita y bueno vamos a terminar muy mal vamos a seguir tener que aguantar cuatro años más de un gobierno neoliberal que no dejará ni las migas ¿no? Le dejo un abrazo le agradezco mucho la gente Chao que sigas bien Gracias